Cuando le contestaba Esa es mi mujer Y ya me quiere lanzar Esa es mi mujer Y me quiere lanzar Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Esa es mi mujer Y ya me deja fingir Esa es mi mujer Sobre todo me lo pregunto Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Perdónenme que cambien de mamá Pero aconseguí Mi mujer se pasa ahora No entendía, tía y no he Buscándome Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Si salgo al balcón al mirar Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Y si me pongo en el avión Ella me sigue detrás Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Se oyó la boca y carina Es una herencia divina Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando Y si me pongo en el avión Ella me sigue detrás Y si me pongo en el avión O sea que quiero saber Esa es mi mujer Malán que me estaba gustando La ab grinación La ab grinación Isla es mi mujer Esa es mi mujer para que me está buscando Y por eso a la banda pregúntele culpa No tiene más frente a usted Esa es mi mujer para que me está buscando Soy una hoja moriosa, soy lo que he hecho cantando Esa es mi mujer para que me está buscando Como un pozo inicial